entre miembros de su misma especie, es decir, para avisar a un macho de que no venga, que aquí ya estoy yo, como son los hombres, o para atraer a las hembras, ¿vale? Para ligar. Otra cosa que le hace especial, si os fijáis aquí en los antebrazos, tiene... Como pluma, tiene como huesos. Pinchos, púas... Que te has equivocado, pero lo has dicho muy bien, que no son pinchos ni son púas, que son plumas, son crotoplumas. Es una forma muy antigua de pluma, que tiene el cañón de la pluma, pero no tiene las barbas de la pluma. Si es que tenemos vegetales, podemos saber cómo era la vegetación de los chinos, que han encontrado de todo. Han encontrado pájaros hasta con plumas... Con gabinete, con cobatus.